Yo le había pedido al pastor que me ayudara en escoger un himno para este tema y es increíble como el Señor nos pone en nuestras mentes y nuestros corazones ciertas cosas y como esto es un nuevo comienzo para nuestra iglesia, es un nuevo comienzo para mí también y este himno que les voy a cantar junto con Andrea en la flauta fue el primer himno que aprendí, el primer hito y lo cantó mi mamá. Tiene un significado muy especial porque como aquello fue el primer comienzo mío en la iglesia, esto es un nuevo comienzo con el mismo hito. Amén. 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 Mi fortaleza, todo encuentro en mi alma de ti, yo me brindo a ti, yo me brindo a ti. Mis platezas, mis pecados, todo traigo a mi. Oh, Dios Cristo, mi tierra, lleno en ti, Señor, me brindo a ti. Yo me brindo a ti, mis platezas y pecados, todo traigo a ti. Amén. 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 Mucho encuentro en Cristo, cuanta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi isla que es así que vamos, no podrá ir a ti. Amén.